The sun and the moon had a conversation had to do with Seguimos con el recalentado Así es que el que no Así es que el que no ha comido recalentado El 31 no sabe de lo que se está perdiendo Miren que el recalentado es el más rico Porque ya está más Más afermentado y más curtidito y más de todo Así es que mi gente bonita El recalentado del 31 es el más rico que hay Porque se pone más bueno mi gente bella Así es que vamos a comer el recalentado del 31 Miren que todavía tenemos por aquí pollito recalentadito Así es que está bien rico, bien delicioso mi gente bella Porque es recalentado Así es que el que no ha comido recalentado El 31 no sabe de lo que se pierde ¿Verdad? El recalentado es el más bueno que hay Miren que el recalentado del 31 Así es que Así es que miren Bueno pero es el ya el último Mi gente hermosa Ya se nos terminó el recalentado Y es el último Así es que por ahí tenemos todavía la ensalada Miren que todavía también está por ahí Así es que continuamos con el recalentado Mi gente hermosa Y miren que este pollo está de rechupete Porque ya está como que más así Más los sabores más impregnados en el pollo Y se pone más bueno Así es que mi gente bella El recalentado del 31 Miren por aquí se los muestro Así es que a comer se ha dicho mi gente bella Miren pollito recalentado del 31 El que no ha comido pollo recalentado No sabe de lo que se pierde Así es que mi gente hermosa Comanse el recalentado Porque sabe más rico Que se los digo yo Mi gente bella Miren Así es que les comparto el bonito video Del recalentado del 31 Bueno mi gente hermosa Miren que este pollo está pero rico Miren que esa salsa Esa salsa que miran ahí Me quedó bien rica Mi gente hermosa Así es que Aquí les comparto el video Con amor y cariño Para toda mi gente hermosa El recalentado del 31 Así es que espero que el video les guste Bye Bye un amigo.